Así fueron trasladados los demás capturados que de acuerdo a la investigación tienen vínculos con Hugo Ernesto Osorio Chávez de 51 años, identificado como asesino en serie. Él tenía un problema de desviaciones sexuales por supuesto y daba muerte a las personas. La evidencia nos dice que este sujeto hacía muchas de sus cacerías, las hacía a través de redes sociales. Las pesquisas están en desarrollo. Hay elementos propios del análisis de inteligencia que no pueden ser revelados y otros que dan paso a la subjetividad, como esto, la mirada del principal acusado al ser presentado ante las cámaras. Pero en su modus operandi no actuaba solo y al mismo tiempo que encontraba terreno fértil en las redes sociales para hacerse de víctimas, estaría ligado a una red de trata de personas, cobrando por supuestamente trasladar migrantes que no encontraron más que la muerte. Puede ser que encontremos cuerpos relacionados con esta actividad, es decir, que en algún momento le pagaron a alguien para que lo llevara y esa persona puede ser que nunca ni siquiera salió del país. A casi 48 horas de iniciada la investigación, no hay certeza de cuántos cuerpos puede haber en la casa del presunto asesino. Se había programado quedarse 15 días en las indagaciones, pero será por un mes. Hace 16 años fue destituido de la institución policial en los gobiernos anteriores del gobierno de Arena, exactamente. Fue destituido por el delito de estupro. Un dato importante es que no está determinada la cantidad de posibles cuerpos a encontrar. De ahí la necesidad de extender el tiempo de investigación en la escena. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Gracias.